Sal, sal, no vives atrás Ven, ven, aquí no hay desigualdad Somos los que son como tú Vamos, me he sentido común En la ciudad de Esquierdo, en la ciudad de Esquierdo En la ciudad de Esquierdo, ya no existe el tiempo, yeah 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 ¿Cuánto llegaremos a ser? Muchos y nos quieren tapar Son dos los que no quieren oír Tientos los que no quieren ver En la ciudad de Esquierdo, en la ciudad de Esquierdo En la ciudad de Esquierdo, ya no existe el tiempo, yeah 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 Ya, ¡das es el tiempo, ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Salen de las cloacas! ¡Salen de las cloacas!